Vamos a destinar a lo que son inversiones financieramente sostenibles el máximo que nos permite la ley para no tener que pedir permiso a Madrid. Es decir, sin acudir a Madrid a que nos dé permiso, vamos a ir al máximo. Y son 8,7 millones de euros. Es decir, vamos a destinar el año que viene en inversiones financieramente sostenibles 8,7 millones de euros. Quiero recordarles que el año pasado destinamos 3,4 millones de euros. Para este año van a ser 8,7 millones de euros que irán destinados a mejorar la ciudad de Castellón, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es que el remanente de tesorería para gastos generales del 2015 asciende a 22,6 millones de euros. En concreto, 22,630,248,13 euros. Y quiero dar las gracias en este momento a todo el equipo de gobierno por el trabajo que ha realizado, por la gestión que ha realizado y también a los técnicos del Ayuntamiento de Castellón por su compromiso con la ciudad, con su trabajo, con su vocación de servicio público y con la labor realizada para que estos datos hayan sido posibles. 22,6 millones de euros que es el mayor remanente que ha habido en estos años en el Ayuntamiento de Castellón.